En una primera etapa se determinó que la provincia va a empezar a ofrecer este fin de esquema con dosis en un primer momento con la vacuna moderna, que es la que ingresó en esta última semana. En un primer momento es para utilización para personas de 12 a 17 años, pero mañana sábado tenemos un ingreso importante también de más de 40.000 dosis de vacuna moderna a la provincia. Así que la estrategia durante la semana que viene, en un primer momento, va a ser ofrecer, porque esto tiene carácter optativo para cada persona, ofrecer a las personas que sean de riesgo, que tengan el intervalo desde la primera dosis de Sputnik más largo, más de 90 días, se va a ofrecer la opción de poder culminar el esquema con la vacuna moderna. En este sentido, va a haber una comunicación del Ministerio de Salud con las personas, con la información necesaria para poder tomar esa decisión. Nosotros, desde el Ministerio de Salud y desde los equipos de salud del Ministerio, la recomendación, por supuesto, es terminar el esquema o culminar el esquema con la primera dosis disponible que exista. Y, en paralelo, también sabemos que la vacuna Sputnik va a seguir llegando. Tenemos, seguramente, esta semana vamos a tener novedades de llegada de vacunas de Sputnik, del componente 2. Así que, en simultáneo y en paralelo, vamos a ir completando y acelerando el fin de los esquemas de las personas que lo requieran. Por eso, queremos recalcar que se va a brindar esta herramienta, esta opción, que es opcional, que la gente va a tener que decidir si va a esperar algunos días más su vacuna Sputnik, su segunda dosis, o si va a aplicarse la dosis de vacuna moderna.